Y hacemos, como todos los miércoles, la Feria Agroecológica de Río Ceballos se encuentra aquí, aquí en los estudios de Buenavista Radio. Está Lili para presentar porque tenemos invitados. Bueno, una de las alternativas conscientes que ofrece la feria es la cosmética natural. Tenemos varias compañeras que están en esto, cada uno ofrece su producto, combinado con diferentes cosas, cada uno tiene su producto. Y entonces hoy está con nosotros María Marcela, que nos va a contar de sus productos María Alquimia. Bienvenida, Marcela. Hola, buen día. Buen día, Buenavista. Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar acá compartiendo este espacio con ustedes. Gracias. María Alquimia, así se llama. Así es, así es ella y sus productos. Bueno, contanos un poco qué es lo que ofreces en la feria, en el puesto, todos los sábados. Y cómo surgió. Y cómo surgió, sí. Bien, mi proyecto surgió hace aproximadamente unos dos años y medio, de hecho. Pero en sueños está hace bastante más, te diría que como unos 20 años. Wow. Nada más que por las cosas de la vida uno lo va postergando. Pero llega el momento en que uno realmente decide hacer realidad esos sueños. Y mi sueño llegó, nació con el nombre de María Alquimia. María Alquimia es una combinación de mi nombre y lo que es la vieja alquimia. La alquimia, el inicio de la química, de la búsqueda de sabiduría, la búsqueda de mejores opciones. Así que, bueno, surgió María Alquimia y acá estamos, presente en la feria agroecológica con lo que vamos aprendiendo día a día, con lo que sabemos y tratando de llevar otro tipo de productos a la gente. Bueno, les cuento que María Marcela es ingeniera química, así que viene de la facultad de todo eso. Y bueno, estaría re lindo que nos cuentes cómo fue el click a tirarte a la onda agro, después de haber aprendido tantas otras cosas en la facultad con la química. Sí, realmente fue un cambio interesante. Como te decía, inicialmente siempre me gustaba el tema de la parte de jabones y cremas allá en los inicios de la carrera. Pero bueno, cosas del destino. Uno termina trabajando en la industria. Tuve la suerte de poder trabajar en industrias muy importantes, trabajando en el exterior y los últimos años en el sur argentino relacionado a la industria petrolera. Y uno de mis últimos trabajos consistía en hacer destilaciones. Y yo recuerdo que el día que no me duchaba para ir a un gimnasio, yo transpiraba petróleo, transpiraba componentes relacionados con eso, con esos olores muy particulares. Y me dije, tengo que hacer de mi vida otra cosa, tengo que absorber otro tipo de componente con la piel. Y bueno, decidí volver y de a poco fue dando curso al nacimiento del proyecto de este María Alquimia. Y ahora estamos trabajando con flores, trabajando con oleatos, con aceites, con mantecas. Llevando todo lo que de la naturaleza nos hace bien a nuestro cuerpo. Y haciéndolo de manera consciente, tratando de ofrecer también productos que se caractericen por la no utilización de envases. Estoy con una movida interesante de shampoo y acondicionadores capilares sólidos, pasta dental sólida. Toda una movida que implique eliminar el consumo de plásticos desde una manera consciente, tratando de... Lo poquito que podemos aportar en el día a día suma mucho, si somos varios, lo que lo hacemos. Completita, ¿eh? Bien, bien, completita. Qué increíble, ¿no? Cómo a veces el trabajo te lleva a arruinar tu salud también, ¿no? A no estar bien, no pasarla bien en las industrias. Y bueno, pero también eso, ¿no? Como que uno naturaliza muchas veces el ambiente y muchas veces no se da cuenta que hay lugares donde están contaminados por cosas que no nos damos cuenta, que son invisibles a los ojos. El tema es que, por ejemplo, como te decía, todo lo que son los hidrocarburos tienen características químicas que son afines a las características químicas y biológicas de nuestra piel. Entonces son fácilmente absorbibles. Por eso hay algunas cosas que se nos pegan más los olores que otras. Algunas fragancias más fáciles, algunos aromas, algunas sustancias que son más fáciles de absorbir por la piel que otras. Pero es patente. Yo recuerdo el tema de la ropa contaminada, con esos olores. Y yo decía, algún día tendré, me voy a morir, pero me voy a morir con otros olores encima. Entonces, por suerte, ahora tengo otra batería de aromas que me rodean, que es interesante el cambio, ¿no? Vamos por buen camino, entonces. Qué bueno. Buen cambio. Es la idea. Muy lindas los productos de María Alquimia. La alternativa del shampoo y la crema de enjuague sólida es excelente. La pasta de dientes sólidos me quedé con los ojos como dos de oro. Mirá, no sabía. Es interesante porque la hago como pastillitas, como caramelos. Sí. Entonces, vos directamente, la idea sería que compres o que adquieras la pastillita como en una bolsita de cartón, de papel. La llevas a tu casa y la pones, si querés, en una caramelera, en un tupper, en una compotera, en un vaso, o la dejas en la misma bolsita. Y cada vez que te vas a lavar los dientes, una pastillita, te la metes en la boca, la rompes un poco y cepillas. Es buenísimo, es buenísimo. Es súper práctico. Sí. Yo creo que tengo en la cartera, creo que tengo en la cartera un par para salir del paso. Claro. Y la idea es usar ingredientes naturales. Por ejemplo, esa pasta dental tiene la formulación xilitol. El xilitol es un azúcar, usted la conoce como el azúcar de abedul. Es un azúcar que es apta para diabéticos por el nivel, por cómo trabaja. Y, bueno, se caracteriza por trabajar sobre el pH de la saliva. Lo lleva a un nivel más alcalino. Al trabajar en un nivel más alcalino, impide el desarrollo de las bacterias. De las bacterias, de las caries, perdón. Entonces, con eso impide o te protege de las caries. Entonces, trabajas con un azúcar que endulza, estéticamente luce como el azúcar que consumimos a diario. Son cristalitos pequeñitos, entre blanco y transparente. Y que cuando uno lo trabaja para las pastillitas, le pasa por un morterito y queda como un polvo blanco. Súper interesante. El tema de que le da un sabor distinto a la pasta de dientes normal. Y el cuerpo se va acostumbrando a usarlas. Se va acostumbrando y llega el momento que sin querer usás, o porque no te queda opción, usás la convencional y vos decís, no es lo mismo. Y quieres la tuya. Y te pasa con el shampoo, y te pasa con una crema. Que ya tu cuerpo te exige lo que lo estás acostumbrando a dar. Te exige la crema esa que tiene aceite de almendras, y que tiene manteca de karité, y que tiene esos compuestos, agua de rosas, por ejemplo. Esos compuestos que le gusta a la piel y después cuando entra otra crema. Que es con otro tipo de componentes, de formulaciones químicas más complejas. En las cuales tienen conservantes y otro tipo de aditivos. La misma piel como que te hace un rechazo. Tu organismo busca seguir en la buena vida que le estás llevando a tener, ¿no? Tal cual, sí, sí, sí. Yo siempre digo, es un camino de ida esto. Qué lindo, qué lindo todo lo que estamos compartiendo, amigos, amigas. Todos los miércoles, recuerden, si ustedes están escuchando, bueno. Todos los miércoles sintonizan a esta hora la Feria Agroecológica. Con las distintas propuestas que, bueno. Hoy, María Alquimia nos trae aquí a la mesa de, bueno. En esta hora yo me quedé como diciendo, bueno, a ver la pasta de dientes. Así, ¿no? Pero tiene un montón de productos. Digo, qué bueno. Y cosas que salen de la naturaleza, muy simples. Digamos, muchas veces de, y volvemos a esto, a la vida no industrializada de los productos. Tal cual. Y encima sin pomo, sin plástico. Sin plástico. Maravilloso. Sabemos que las pastas de dientes y el flúor no nos colaboran en un montón de cosas. Y nunca dejamos de tener caries ni eso. Yo vengo probando con otra alternativa, que es el aceite de coco en mis dientes. Y no tuve nunca más un problema en la cavidad bucal de mis dientes. Sí, es muy genial. Y ahora tengo que probar eso también. Tenés que probarla. Sí, 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 porque no tiene gusto aumentita el aceite de coco. En la formulación tiene aceite de coco, porque el aceite de coco se caracteriza por ser antibacteriano. Sí. Entonces, le proporcionas a la pasta de dientes, tiene también una serie de componentes. De hecho, tiene cerca de ocho ingredientes la pasta de dientes que yo hago, entre los cuales el aceite de coco también juega un papel muy importante en esto. Los alimentos que consumimos generalmente son más de característica ácida. Al ser de característica ácida, favorece a la aparición de caries. Por eso muchas pastas dentales trabajan con bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio está en el otro extremo de la escala de pH. Está más arriba en el pH. Y el estar más arriba, lo que ayuda es a alcalinizar la saliva. Y, como te decía en un momento, el xilitol, que es este azúcar, no es consumible por las caries. Entonces, por eso tampoco se produce. Entonces, trabajas combinando, haciendo sinergia entre los distintos componentes para lograr un producto final distinto, ¿no? Y que sabe rico, porque aparte del azúcar, tengo un secretito, le pongo un touch de mentol. Entonces, se siente fresco a la boca. ¿Qué es lo que necesitas de las pastas dentales? Porque estamos acostumbrados que si una pasta dental no tiene el toque fresco, no es pasta dental. Sí, sí. Pero bueno, es eso. Es tratar de darle el toque distinto y con bases profesionales a lo que yo quiero que sea María Alquimia. En breve se viene, tenemos nuevas en vista en la gatera, un par de productos, como un enjuado y bucal también sólido, que cuando vos lo vas a usar lo pones en agua y ahí lo disolves. Sí, tío. Pastillitas exactamente iguales. Mirá que guay. Trabajar con cremas en barra, cremas sólidas, hidratantes, desmaquillantes, faciales sólidos. Entonces, todo lo que sea sólido va a minimizar el uso de envases. Es una movida interesante. El shampoo y la crema de enjuague es muy práctico en el baño de casa, es muy rendidor. Lo estamos probando en casa y la verdad estamos muy chochos. Tengo el honor, tengo el honor que los uses. Sí, sí. Maravilloso producto. Bueno, los productos, María Alquimia. Y ¿dónde tenés, digo, los emprendimientos vos los haces en tu casa? Los hago en casa, los hago en casa. Siempre cuidando las cuestiones de lo que son, por haber trabajado en la industria uno aprendió ciertas cosas. Entre esos, un par de cursos encima de buenas prácticas de manufactura, las BPM. Entonces, al momento de realizar los productos, trabajamos todos con desinfección, con alcohol. Pero no alcohol al 100%, sino que una dilución del alcohol, un 70% alcohol, un 30% agua. Y si fuera 100% alcohol, no es tan útil. ¿Y por qué no es útil? Porque no permite que el alcohol por sí solo no puede. Necesita un vehículo como el agua para poder trabajar sobre los microorganismos. Entonces, la idea es aplicar eso y, bueno, siendo consciente en las prácticas que uno maneja, en la limpieza y en el orden, puede uno llevarlo a cabo a los productos, ¿no? Impecable. Impecable, qué lindo. Bueno, aparte también, ¿no? Unas cosas que en el cotidiano uno no se da cuenta. Y, bueno, como siempre decimos, no vemos qué tan favorables son para nosotros hasta que no las probamos muchas veces, ¿no? Acá en la columna te enterás de todo eso. Sí, está buenísimo, está buenísimo. Bueno, los productos los encontramos el día sábado en la feria. En la feria agroecológica de 10 a 14 en el pasaje del Club Casi Pesca. María Marcela está más o menos por el medio. Bien. Exactamente. ¿Quién más trabaja en el proyecto con vos, María? ¿Quiénes colaboran? Si no trabajan, colaboran. Colaboran como, porque yo soy libre de crueldad animal. Eso implica que no testeo en animales. Así que colaboran toda la familia. Mami, probá la pasta de dientes. Y Iván me dice, pero recién me lavé. Sí, pero necesito tu feedback. Así que deja de tomar mate y se va a lavar los dientes. Mi hermana con las cremas. O sea, participamos. Mi novio ha probado seis formulaciones de pasta dental. Con lejillos de la India. La primera no le gustó mucho. Yo no hubiera pagado por tener la máquina lista para sacar la foto. Porque el sabor no era de lo mejor. Pero uno va evolucionando. Así que no, en realidad toda la familia y un grupo interesante de amigos que colaboran probando un producto, dando el feedback. Por ejemplo, el shampoo. Estuve dos meses antes de sacarlo a la venta. Porque en realidad el shampoo es un cambio muy, muy grosero. Hacer de un shampoo que no está acostumbrado a una marca que conoce. Líquido. Algo sólido que se lava distinto. Que primero te enríe un montón. Pero que después el resultado es impecable. Impecable. El acondicionador con mantecas de cacao, de karité, de aceite de argán. Con queratina y proteína de seda. Todo eso termina siendo un producto genial. Pero todo el proceso, antes de que esté en el puesto de la feria agroecológica. Ahí tengo todos los que me colaboran, prueban y dan feedback. Qué bueno eso de poder también recibir. No, mirá, le falta esto. Le pusiste mucho de esto. Me dejó el pelo así, me dejó el pelo asán. Mirá vos. La otra vez una amiga tuya vino. Feliz a contarme de un serum capilar que le había probado, que le había convidado. Sí, Marielita Roldán le convidó el serum. Te iba a decir eso, ¿no? Tenés la experiencia de la gente que va y te hace la devolución ahí en el puestito y te dice, mirá. Muchísimo, muchísimo. Gracias a Dios, gracias a Dios, todas las devoluciones han sido súper positivas. Bien, por suerte. Súper positivas y ya se lo llevan y ya lo comunican y ya, por ejemplo, me etiquetan en Facebook el shampoo. Saqué una nota en mi Facebook sobre el uso extendido. Se está extendiendo. Viene de Europa más para este lado el uso de cosmética sólida. Y ya directamente ahí, ¿dónde consigo? Puso una y otra contestó. María Alquimia tiene excelentes productos y ya van recomendando. Qué bueno. Y eso llena el alma. Sí, está buenísimo. Si eso llena el alma, como otras cosas no lo llenan. Bueno, para que la gente te conozca, más allá de ir a la feria los sábados, las redes sociales son hoy por hoy una herramienta fundamental para difundir los emprendimientos. ¿Cómo te encuentran a vos, María, en las redes sociales? Como María Alquimia. En el Facebook. En el Facebook, como María Alquimia 2017, igual que en Instagram. Voy a seguir. Sí, por favor. Vamos a buscar. Mi logo tiene una lechuza, porque la Q de Alquimia es una lechuza. Eso te parece interesante. Me parece súper interesante. Amo las lechuzas. De por sí me parecen unos animales preciosos, súper inteligentes. Por eso están en la Q de Alquimia. Aparte la formita redondita daba para la Q y quedó como mi mascota de logo. Así que lo van a encontrar como María Alquimia. 2017. Muy bien. Eso soy yo. Buenísimo. Acabé de todos los productos que hay. Buenísimo. Te iba a decir, hay un capítulo que yo la verdad me quedaría charlando un buen rato. Y he visto también los documentales de la Alquimia, la historia de la Alquimia. Bellísimo. Bueno, pero es como tendríamos que hablar un montón de esto. La Alquimia buscaba la piedra filosofal, buscaba el elixir de la vida. Por ahí uno conoce más relacionado a que buscaban convertir los metales. Metal en oro. El plomo en oro, de hecho. Sí, ¿no? María Alquimia. El líquido en sólido. Eso, el shampoo. El líquido en sólido. El líquido en sólido. Qué lindo. Qué interesante. Transformamos la naturaleza en magia por el cuerpo. Gracias por compartir tanta sabiduría. Tanto que has aprendido y ahora has volcado todo esto de transmitirnos a nosotros, que somos los clientes también. Gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. Muy cómodo el espacio acá y es lindo contar la experiencia, ¿no? Contar el tema del cambio, cómo uno estando en un lado de repente llevó el tiempo a cambiar de lado. Qué lindo. Cambiar de vida. Y aparte que hayas decidido hacer una cosa que te gusta y que te hace bien, ¿no? Eso es como no tiene precio, digamos, no de poder hacer. No, para nada. No cambio. Y, a ver, tengo que ser sincera. Actualmente sigo recibiendo propuestas laborales. Ajá. Y lo primero que pienso es, ¿tengo que dejar María Alquimia? Si lo tengo que dejar, no sirve. Claro. No me llena porque el alma no se va a llenar con otras cosas. Buenísimo. Claro, tal cual, ¿eh? Hermoso, de eso se trata. Qué bueno, bueno. Lil, la verdad que buenísima la información de hoy, la columna, así que muy agradecido. Seguimos abriendo mentes con esta información. Bueno, le tenemos nuestro canal de YouTube y hacemos la agenda de lo que viene para el fin de semana. Ahí está. Bueno.